Pues hoy se me ocurre hacer unas deliciosas flautas como les llamo yo de rechupete y van a decir, ay son unas flautas, bueno pues déjenme decirles que les traigo una idea de hacer unas flautas de pollo con una salsita deliciosa, vamos a usar dos tipos de queso y le vamos a poner también chile chipotle, así es que van a estar picocitos desde que empiezas a darle esa deliciosa mordida. Mira nada más, esto será la mezcla, así es que ahorita te presento los ingredientes pues para que te decidas hacer estos deliciosos taquitos, que de veras que mira esta mezcla, de veras que te van a salir una chulada. Ya saben yo siempre les traigo la idea de cómo combinarlos, así es que pues miren vamos a enseñarles ahorita los ingredientes, vamos a necesitar pechuga de pollo, en mi caso estoy usando dos pechugas y media, que bueno pues esta tiene hueso y ahorita la vamos a llevar a cocinar. Le voy a poner pimienta negra, ajo, le voy a poner comino, también hojas de laurel, sal y también ahorita usaré la mitad de una cebolla. Vamos a llevarlo a cocinar y de los ingredientes que les mencioné ustedes les pueden poner o quitar. Bueno pues aquí le estoy poniendo la cebolla, le estoy poniendo pues los ingredientes, ya saben que le pueden poner o quitar de todo lo que ahorita les mencioné. Y bueno pues aquí ya le puse los ingredientes antes mencionados y bueno yo hice la prueba que poniéndole una digamos una cuchara de madera pues no se levanta el hervor y no se mancha digamos o no te hace un tiradero. Y bueno con el caldito que creen que vamos a hacer pues una deliciosa sopita de fideo, pasaron yo más o menos como unos 40 minutos, las vamos a sacar y ponerlas a enfriar. Ya que están frías pues que creen ahorita las vamos a desmenuzar y bueno no quiero hacer el video tan largo que ya saben que siempre los trato de explicar. Bueno pues aquí ya tengo listo y vamos a apartar un poquito del pollo pues para ahorita hacer nuestra deliciosa sopa. Aquí tengo el queso para quesadilla, lo vamos a rallar muy bien y nos vamos a preparar con los ingredientes para ahorita hacer la mezcla que le vamos a poner ahorita al pollo. Ya tengo aquí el queso filadelfia, tengo el queso rallado y aquí tengo lo picocito que son los chiles chipotle en adobo. Vamos a poner aquí el queso, le vamos a poner los chiles, bueno yo le puse un poquito más de la lata si a ustedes les gusta mucho más picoso, bueno pues le ponen un poquito más. Le puse un chorrito de leche, ya le voy a poner aquí un poquito de queso pues para que vaya ahí la mezcla muy bien. Lo vamos a llevar a moler muy bien en la licuadora y bueno pues ya está ahorita aquí la salsa y que creen, esto es lo que vamos ahorita a mezclar. De veras que les va a quedar una chulada. Vamos a poner aquí ya el pollo en un recipiente hondo para ahorita poderlo mover muy bien. Así es que aquí es donde le vamos a poner el queso y la salsa que ahorita pues molimos que fue el queso filadelfia, el queso para quesadilla y el chile chipotle en adobo. Vamos aquí a ponerle lo necesario y bueno pues nada más nos vamos a ir con cuidado. Si les sobra pues lo vamos a dejar ahí para ahorita adornar pues nuestro plato. Bueno pues ahorita yo le voy a poner un poquito más y con lo que me sobre ahorita lo voy a poner en un sartén. Ya está aquí la mezcla, esto huele muy rico, el pollo de veras que está sabroso. Me preparo para ahorita hacer ya los tacos. Ya tengo aquí las tortillas, las voy a llevar al microondas por tres minutos, ya están bien calientes. Y bueno nos vamos a ir nada más con mucho cuidado de tenerlas tapadas porque como son ya calientes pues si no hacemos rápido esto, si no hacemos digamos nuestra mañita de cómo hacer los tacos pues nos van a doblar y a veces se parten. Nos iremos con cuidado, así es que le ponemos aquí pollo. Ya saben que a mí me gusta pues ser pues buena gente con mis hijos porque los amo y les pongo bastante pollo. Y si se fijan usé dos tortillas para hacer así las flautas que queden grandes. Y ahorita pues que creen aquí con la magia los vamos a llevar a dorar. Que ya saben que no tiene esto muchísima ciencia es nada más dejar que se doren pero que no se quemen. Y que creen pues ahorita ya tengo aquí pues los tacos o las flautas doraditas y ahorita pues aquí tengo aguacate. Y solamente lo molí con chile y cilantro y ya está lista la salsita de aguacate. Bueno pues ahorita ya vamos a servirnos pues para ir a degustar. Aquí está esta deliciosa sopita. Le puse también el pollo, le puse aquí las verduritas. Y miren nada más, ya aquí tengo el queso que ya está caliente. Fue lo que sobró y vamos ahorita pues a ir a degustar. No hombre esto va a ser de veras un éxito, es una chulada de receta. Vamos a acomodar aquí unos cuatro y ahorita pues vamos a prepararlos ya. Aquí tengo esta deliciosa sopita que huele bien sabroso este caldito. Está perfecta para esta receta. Ya le ponemos lechuga, tomate y le vamos a poner aquí un poquito de queso. Este queso es cotija, un poquito más saladito así es que nos iremos con cuidado de la sal, ya saben. Bueno pues aquí ya le ponemos la salsita y vámonos ahorita mismo pues a degustar porque como les digo está delicioso. Bueno amigos pues a probar si han dicho que esta es una chulada. ¿A quién no le gustan las flautas? A todos ¿verdad? Así es que ahorita vamos a degustar. Miren la sopita o el caldito de fideo. Súper sencilla con los mismos ingredientes. Solamente lo que usé fueron papas, cilantro y también la zanahoria. Y pues ahorita pues vamos a atizarnos, ¿qué creen? La chulada de tacos. Así es que pues vamos a darle duro ahorita. Vamos a agarrar del medio para que se vea. La sopita. A mí me gusta aunque me queme la boca. Usé los mismos ingredientes, aproveché el caldito donde cociné la pechuga. Y pues miren, le añadí la zanahoria y la papita. Hombre, esto está de veras súper rico. Quisiera continuar, pero tengo que cortar porque ¿qué creen? ¿Se les va a antojar de más? Miren, amigos, desde la sopita hasta los taquitos, unos taquitos dorados. Hombre, todo está cabroso. Si es picocito, porque obviamente, ¿verdad? La manera como los preparé. Pero les aseguro, amigos, que esto les va a encantar. Espero y que les guste la receta. Háganla, cuéntenme cómo les salió. Si no están suscritos a mi canal, háganlo, que todo es gratis. En Facebook me pueden seguir. En Facebook, en Instagram, TikTok. Es más, donde quiera que ustedes me encuentren. Gracias por todo su cariño, por su amor, por todo lo que ustedes hacen por mí. Porque pues por eso sigo aquí trabajando, ¿verdad? Porque me siguen viendo. Un besote. Nos vemos bien pronto en el siguiente video. Hasta luego.